hola bienvenidos a mi cocina y mucho más este día les voy a enseñar a hacer una cobertura para de chocolate para pastel para relleno también lo pueden utilizar en inglés le conocen como ganache y es muy muy fácil de hacer los ingredientes son muy muy sencillos aquí por aquí tengo ya mis ingredientes son chispitas de chocolate que son 158 mililitros o dos tercios de taza vamos a ocupar también un tercio de taza de whipping cream o crema pastelera que van a ser aproximadamente un tercio de taza son como 79 mililitros y eso son todos los ingredientes lo primero que vamos a hacer es vaciar por aquí en un recipiente nuestra crema pastelera por aquí la vamos a vaciar y la vamos a meter al micro la vamos a dejar ahí medio minuto o sea 30 segundos a que se caliente bien para que podamos agregar nuestras chispitas de chocolate entonces vamos a dejarlas ahí 30 segundos bueno pues ya está aquí después de 30 segundos y quedó calientita entonces lo que vamos a hacer es que vamos a agregar nuestras chispitas ahí a la crema y vamos a vamos a dejarlas ahí como por un minuto a esperar a que a que solitas empiecen a derretir bueno ya pasó aquí el minuto alcanzan a ver ya están ya se ven así un poquito derretida y lo que vamos a hacer entonces es menearle un poquito por aquí y vamos a ayudarles a que se derretan completamente muy bien aquí les sigo moviendo y vean como ya está cambiando del color y vean la consistencia está ya prácticamente está lista nuestra nuestra cobertura de chocolate miren la vamos a dejar enfriar un poquitito unos 10 minutos se quede completamente fría y espese un poquito más y una vez que ya que ya la hayamos dejado que enfríe vamos a decorar ya nuestro nuestro pastel este pastel que estoy yo que voy a decorar con con esta cobertura es el pastel de galletas oreo por ahí también ya lo tengo lo tengo subido en mi canal entonces este si quieren ver la receta completa necesitarían necesitarían visitar mi canal para que puedan ver toda la receta es un pastel que queda deliciosísimo y bueno espero que les guste si les gusta por favor por ahí denme un like les invito que se suscriban a mi canal mi cocina y mucho más y pues voy a seguir subiendo muchos vídeos más cuídense mucho nos vemos a la próxima bye bye